Nos vamos a Santa Fe. Argentinos tuvo como técnico interino a Carlos Javier Macalister después de la renuncia de Sosa. Cabrol, 1 a 0. Ganaba el equipo de Neri Pumbido. Dijo Walter Zafariño, nuestro productor, que este es Primo Armando. Fernando Zagarean, el 1 a 1. Es el que hizo el gol para Argentinos. Atención a esta jugada. El que no va a llegar es Tinker. ¿Tenán? El árbitro, el señor Villarreal. Silvera. Lo metió Neri en el segundo tiempo. Allá está el uruguayo definiendo de zurda. Poniendo el partido 2 a 1. Era el gol del triunfo para Unión de la Provincia de Santa Fe. Y atención a esta jugada. El centro de Donet, Silvera, posición adelantada. Invalidaron la jugada. Unión le ganó a Argentinos por 2 a 1 en Santa Fe. Buenas tardes. Gracias a todos. B